Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Vez y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, te voy a hablar sobre la nueva licencia que Konami ha firmado para eFootball 2022. Así como lo escuchas, nueva licencia, nueva liga, como un juego con tanta crítica y que aún no desbloquea ninguna liga entera en los modos offline, sigue cerrando acuerdos. ¿Cómo va con este tema? ¿La empresa japonesa? ¿Cuáles licencias están por expirar? Todo esto te informaré ahora, pero antes de comenzar, recuerda tu me gusta y tu suscripción en el canal para ver seguidos videos como este. Bueno, eFootball todavía no tiene ninguna liga desbloqueada. EFootball, aunque su estado dice juego completo, no lo es. Tiene el contenido de una demo, basta con solo ver los modos offline, allá solo se puede jugar partidos con la posibilidad de escoger entre nueve equipos, solo nueve clubes. No tiene ninguna liga liberada y eso que sí la tienen en sí en los datos del juego. En un video anterior yo les expuse hace tiempo todos los datos internos del juego cuando salió EFootball. Las ligas y selecciones que tienen actualmente bloqueadas y periódicamente las desbloquean en el evento online semanal. Por ejemplo, la anterior semana se podía escoger prácticamente todos los equipos que tiene el juego actualmente. Y en esta semana han desbloqueado las selecciones para jugar con la que queramos. Y cierto, no he subido el video jugando ese desafío, el nuevo, así que dejen su me gusta si quieren que mañana suba el video jugando el challenge actual. Y dando mis impresiones de la actual jugabilidad. Volviendo al tema, Konami aún no aprovecha las licencias que tiene firmadas y puede que no las desbloquee hasta primavera, hasta abril del próximo año cuando llegará la actualización 1.0. Allí puede que la desbloqueen, se tiene la esperanza que sea antes pero lo dudo. Por eso es que me sorprende que anuncien la firma de otra liga. ¿Cuál es? Pues es la USL, la segunda división de Estados Unidos, la segunda de la MLS. Y te leo el comunicado oficial a continuación. Konami y United Soccer League firman un acuerdo de asociación exclusiva de varios años para eFootball. Por primera vez el USL Championship se integrará en una plataforma global de videojuegos a través de la franquicia de videojuegos y fútbol de Konami en la primavera del 2022. Así como lo escuchan muchachos, esta licencia no ha estado en ningún juego nunca. Y con Konami debutaría. Me sorprende lo de varios años. No sé si este acuerdo recién se haya firmado o ya se haya venido maquinando desde antes del lanzamiento. Pero sí siento que clubes o ligas actualmente se pensarán dos veces si quieren firmar un acuerdo con Konami. Por fracaso que actualmente vive su juego. Y aquí nos confirman algo un poco desalentador. Nos dicen que esta licencia llegará en primavera. Un hecho que también nos permitiría deducir que en primavera recién desbloqueen todas las licencias y no antes. Claro que también hay posibilidad de que se desbloqueen las licencias antes y esta liga en contrato llegue en primavera. Pero dudo que sea el caso. Destaco igual la prontitud que llegará porque se incluirá en esta misma temporada. No se van a esperar a este fútbol 2023 para incluir la licencia. Sigamos leyendo. Konami y la United Soccer League anunciaron hoy una asociación de varios años para presentar el campeonato USL en la franquicia de videojuegos y fútbol de Konami. Este acuerdo plurianual con Konami marca la primera vez en la historia de la USL que el campeonato esté representado en cualquier propiedad de videojuegos. Lo que estábamos hablando ¿no? Primera vez de USL en un videojuego. Y va un poco de la mano con la MLS que también debuta este año con Konami. Fake pero debuta. Recordemos que en esta temporada tendremos la primera división del fútbol estadounidense con todos los clubes. Con sus jugadores reales pero los logos y uniformes serán ficticios. Básicamente quedará como la Premier como está el Liverpool, el Chelsea. Todos los equipos no licenciados así tendremos la MLS. Solo para refrescarles la memoria. Seguimos. Estamos orgullosos de unir fuerzas con la USL como parte de nuestro esfuerzo estratégico para capitalizar el aumento de la popularidad de fútbol en Estados Unidos. Dijo Utah Coase, presidente de Konami. La USL ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de fútbol de Estados Unidos durante las últimas décadas. Y esperamos construir nuestro alcance colectivo en América del Norte al tiempo. Que brindamos una experiencia de USL Interreal para el fútbol en todo el mundo. Efectivamente eso es lo que apunta Konami. Esta temporada parece que quieren abarcar ese territorio, ese país. No por nada están incluyendo sus dos divisiones en el juego. Un valor añadido que no tiene FIFA. Los de EA tienen la MLS licenciada, pero recordemos que ni fútbol con un Option File se soluciona. Obviamente cuando hay el modo edición, por el momento no hay nada. Seguimos. Como parte de la asociación, el logotipo de fútbol aparecerá en la señalización durante los juegos de la USL televisados, a nivel nacional, las activaciones reactivas de marketing digital y en el sitio. Además de ser el socio presentador del jugador de la semana y el jugador del mes del campeonato. A partir de la primavera del 2022, los usuarios de fútbol tendrán acceso completo a todos los aspectos del campeonato de la USL. Incluido el acceso completo a clubes, uniformes oficiales, escudos y jugadores. Segunda división de Estados Unidos estará completamente licenciada. Excelente. Todos sus equipos con sus logos, uniformes, jugadores. Muy bien. Hoy es un gran día para USL. Nuestros clubes y nuestros fanáticos. Dijo el vicepresidente ejecutivo de la USL, Courses. Y es que durante casi 30 años los videojuegos de fútbol han sido parte de la cultura de los fanáticos en todo el mundo. Konami tiene una rica historia en la producción de algunos de los juegos más populares y exitosos. Bueno, ya. Este texto no tiene mucha importancia. Bueno, la fama está un poco ahora tocada la verdad, la de Konami. Por los últimos hechos que saltan a la vista. Entonces muchachos, ya saben. En USL estará en eFootball 2022 totalmente licenciada y llegará en primavera. Estados Unidos jugará a eFootball. O al menos esa es la intención. Pero volviendo a un punto que toqué anteriormente hablando sobre la imagen que tiene Konami ahora. Y cuán conformes estén los clubes con la empresa, yo tendría ahora dudas. No sé qué tan conformes estén con el catastrófico estreno de eFootball. ¿Y por qué este año era importante comenzar bien? Pues porque está próximo a terminarse unos contratos muy importantes. Con los equipos más populares que tiene ahora licenciado el juego. ¿Cuáles son? Pues te leo el tuit que nos lo detalla. Cuando tengamos eFootball 2022 en su forma completa, la compañía habrá perdido las licencias de Bayern Múnich, Juventus, Manchester United y Arsenal. Ya que el contrato de estos clubes expira en junio de 2022 a menos que se renueve el contrato. Así como lo escucharon muchachos, los mayores partners de eFootball que los firmó por la misma época, finalizan sus acuerdos en el próximo junio. Y no sé si quieran renovar por lo que ha pasado. Veremos si hasta esa fecha Konami puede alzar la cabeza, limpiar un poco su imagen, presentar un juego en condiciones para convencer a estos grandes equipos. Porque si no, no me resultaría extraño pensar que se vayan a FIFA. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. Estrime en comentarios qué piensan de la nueva licencia firmada USL. ¿Les gusta o no? ¿Consideran que Konami perderá próximamente acuerdos por el fatal estreno de fútbol? Déjenme sus opiniones. Los estaré leyendo. Recuerden su me gusta para jugar el evento actual de selecciones, el Challenge de fútbol de esta semana. Una cosa importante también, seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Te las dejo en la descripción. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales, los cuales son en mi canal principal. Tenemos a Jaime Freire, Gafre, Darío Hernández, Cristian Faure, Roberto Barranco, Jesús Agosta que es oro, Felipe Cortés, Rafa Vera Jara Oro, Sergi Ramón Ferrer Oro, Camo de Acuario 1 Oro, Josias Baca Cortés, Robert Justi Oro, Ricardo Wilfredo Arias, Ronald Riveros Guerrero y Farsfallu7C que es oro. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafre, Rojas Drey, Aldo Arana, Cristian Faure, Marcelo Andrés Urieta Rojas Oro, Robert Justi Oro, Gastón R, Ricardo Wilfredo Arias y Ronald Riveros Guerrero. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos como el de ahorita, sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo en el lado izquierdo, dale en el botón de unirse. De unirse que está a lo del suscribirse, suscribirse, unirse. Gracias miembro, nos vemos en la próxima.